¿Cómo están amigos? Hoy nos vemos lo que es este 9 de agosto Por ahí en el festejo de 40 años del señor Carmelos y Fuentes por allá en el ejido Llano de Azúa de Palmillas, Sanolipas A eso de las 11 de la mañana por ahí empieza con una Bonita cabalgata saliendo de compuertas Ahora sí que nos vamos a ir rumbo por ahí A Llano de Azúa, a eso de las 11 de la mañana Bueno y posteriormente Llegando a la cabalgata nos iremos a lo que es Un coleadero y un jaripeo por ahí Lo que viene siendo el lienzo charro De Llano de Azúa, donde por ahí estará la ganadería De mi compadrito Carlos Aguilar Rancho El Potrillo presente Ahora sí que con show de payasos, jaripeo Y se va a poner bueno el ambiente por ahí Y en la música por ahí estará Pedro y sus cautivos Pues ahí nos vemos 40 aniversario señor Carmelos y Fuentes En Llano de Azúa, a Palmillas, a Tamaulipas Ahí nos vemos grabando esta fiesta Cabalgata, colera y jaripeo y buen ambiente Dios los bendiga mucho y arreglo Por allá Don Rodolfo y Fuentes Hasta Florida